Abuelito, ¿te sabes la canción del barquito chiquitico que nunca pudo navegar? ¡Claro que sí! Pero la historia verdadera es que el barquito sí pudo navegar. ¡Escucha la canción hasta el final! Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Que no podía, no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Y el barquito no podía navegar El barquito chiquitico tenía mucho miedo Su padre y su madre le dijeron Ya es tiempo para navegar por el mar Y el barquito lo que hacía era llorar Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Que no podía, no podía navegar Pasaron lluvias, tormentas y huracanes Pasaron lluvias, tormentas y huracanes Pasaron lluvias, tormentas y huracanes Y el barquito no podía navegar El padre del barquito lo empujó con cuidado Y su madre le dijo Estamos a tu lado para enseñarte a navegar Por los mares del mundo Y el barquito y el barquito, el barquito navegó Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Que no podía, no podía navegar Y gracias a la ayuda de su padre Y gracias a la ayuda de su madre Y gracias a la ayuda de papá y mamá El barquito chiquitico navegó Y gracias a la ayuda de su padre y su madre Que lo armaron de valor El barquito chiquitico comenzó a navegar Por los mares y los océanos del mundo ¡Sí! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Caracol, caracol, Nicolás con un tambor ¡Cómo me gusta tocar el tambor! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, 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 a la una sale el sol Caracol, caracol, Nicolás con un tambor ¡Cómo me gusta tocar el tambor! ¡Cómo me gusta tocar el tambor! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas El médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Una gorrita gruesa El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Pero se va a curar ¡Sí, señor! Adivina, adivinador Con el monosílabo ¡Y Nicola Cabernícola! ¡Ajá, ajá! ¿Monosílabo? ¡Estoy aburrido! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Claro, Nicola! ¡Se me ocurre un juego divertido! ¡Sí, juegos de playa! ¡Me gustan los juegos de playa! A ver, tengo unos cubos de arena Y unas balas También una pelota ¡Espera, Nicola! Tengo una idea mejor ¿Qué te parece Si jugamos a las adivinanzas? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo quiero! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! ¡Rápido, monosílabo! ¡Dime la primera pista! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Está bien! El animal que buscamos hoy Vive en la sabana ¿En la sabana? ¿Le gusta mucho dormir? ¡No, no, Nicola! ¡En la sabana de África! ¡Donde! ¡En la sabana! ¡Es un mono! ¡Es un mono! ¡Yo lo sé! ¡Los monos viven en la sabana! ¡Nicola! ¿No tenía su primo que vivía allí? ¡Nicola! ¡Le gustaba mucho dormir! ¡Nicola! ¡No, es un mono! ¡Está bien, monosílabo! ¡Pero aún no sé cuál es el animal! ¡Puedes decirme la segunda pista! ¡Puedes, puedes, puedes, puedes! ¡Claro, Nicola! ¡Presta mucha atención! El animal que buscamos tiene manchitas marrones y amarillas por todo su cuerpo ¿Manchitas marrones y amarillas? ¡Ajá, ajá! ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Mono sílabo? ¡Sí, Nicola! ¡Sí, vive en la sabana! Y le gusta dormir pero no es un mono y tiene manchas marrones y amarillas ¿Soy yo? ¡No, no, Nicola! ¡No, eres tú! ¡Te daré la última pista para que puedas adivinar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dime, dime, 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 monosílabo! ¡Escucha con atención la tercera pista! ¡Es un animal con un cuello muy, muy largo! ¡Qué difícil, monosílabo! ¡Espera! ¡Déjame pensar un poco! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Si vive en la sabana! ¡Ah, tiene manchitas marrones y amarillas! ¡Y un cuello muy, muy largo! ¡Puede ser! ¡Puede ser un monito que quiere tomar las bananas más altas del árbol! ¡Sí, puede ser un monito! ¡No! ¡Digo, no, Nicola! ¡No es un mono! ¡Ah, está bien! ¡A ver, tiene un cuello muy, muy largo! ¡Es! ¡Es! ¡Vamos, Nicola! ¡Tú puedes! ¡Es una... ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Es una jirafa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Las jirafas viven en la sabana! ¡Tiene manchitas como las mías y un cuello muy largo para poder comer las hojas y frutas de los altos árboles! ¡Es una jirafa! ¡Muy bien, Nicola! ¡El animal que buscamos es la jirafa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gané, gané! ¡Yo lo sabía, yo lo sabía! ¡Gané! ¡Felicidades, Nicola! ¡Ahora, adivina tú! ¡Adivina tú, monosego! Piénsalo bien. ¿Es un cavernícola al que le encanta jugar con sus amigos y ahora van a construir un castillo de arena? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Ves? ¡Te dije que sería difícil! ¡Te dije que sería difícil! ¡Qué bueno, Nicola! Ahora, ¿qué te parece si jugamos a otra adivinanza muy corta y sencilla? ¡Sí, por favor! El animal que buscamos es muy pequeñito y le gusta mucho comer queso. ¿Qué? ¿Queso, queso, queso como el de nuestros emparedados? ¡Ajá, ajá! ¡Ay, no lo sé, monosílabo! ¡No lo sé, no lo sé! Creo que debes pensar un rato. ¡Niños! Mientras tanto, ayuden a Nicola dejando la respuesta en los comentarios. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ayúdenme mientras pienso un rato! ¡Es un animal pequeño que come queso! ¡Y ayúdenme un ratito aquí en los comentarios! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Mírate, oh, Barney! ¡Una lechuza! ¡Sí, hoy nos va a enseñar que a veces hay que estar calladitos como la lechuza. La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh. La lechuza está en un árbol y calladita quiere seguir. Por eso ella nos dice a todos que en silencio quiere vivir. La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hacen shh. hacen shh. Y la lechuza vive contenta porque a todos les cae bien. Es calladita, nunca molesta y con sus ojos a todos ve. La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh. Y la lechuza nos ha enseñado la disciplina que hay que seguir. Muy calladitos todos estamos y la lechuza está feliz. La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh. No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Monosílabo, ¿me cuentas una historia? Ajá, ajá. Aquí está mi libro mágico de cuentos. ¡Bien! ¿Y qué, 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 qué me vas a contar hoy? Hoy te contaré la historia de Pedro y el lobo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Sí! Había una vez un niño muy travieso llamado Pedrito. Un día estaba aburrido cuidando a sus ovejas y decidió divertirse diciéndole a los aldeanos que el temible lobo feroz estaba merodeando el pueblo. ¡Cuidado! El temible lobo feroz está merodeando el pueblo. ¡Socorro! Los aldeanos corrieron despavoridos al creerle a Pedrito. Pero se dieron cuenta que Pedrito les había mentido. Mientras tanto, Pedrito se reía de su travesura. Después de unos días, Pedrito, que estaba muy aburrido, decidió gritar nuevamente que el lobo estaba merodeando el pueblo. ¡Cuidado! El temible lobo feroz estaba merodeando el pueblo. ¡Socorro! ¡Auxilio! Los aldeanos, asustados, corrieron nuevamente despavoridos. Pero uno de ellos escuchó la risa de Pedrito. sabían que Pedrito había mentido. Así que se molestaron mucho con él y decidieron no creer más en sus palabras. Luego de algunos días, Pedrito estaba cuidando a sus ovejas y escuchó al lobo feroz aproximarse al pueblo. Pedrito asustado decidió avisarle a los aldeanos. ¡Cuidado! ¡El temible lobo feroz está merodeando el pueblo! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Les estoy diciendo la verdad! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡Es la verdad! Pero los aldeanos estaban tan molestos que no le hicieron caso. Mientras tanto, el lobo feroz comenzó a perseguirlo. Uno de los aldeanos vio al lobo feroz y decidió decirle a los demás para rescatar a Pedrito del lobo. ¡El lobo salió corriendo! Pedrito muy apenado le agradeció a los aldeanos por haberlo rescatado. ¡Pedrito! ¡Mentir no es bueno porque cuando digas la verdad no te vamos a creer! ¡Tienen razón! ¡Ya aprendí la lección! ¡No! ¡No debo mentir! ¡Muchas gracias por rescatarme del lobo! ¡Desde ese momento Pedrito no volvió a mentir! los aldeanos podían confiar en Pedrito y el lobo feroz no se volvió a acercar al pueblo y así vivieron felices para siempre. ¡Qué buena historia monosílabo! Ya sé que no debemos decir mentiras ¡Nunca! 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 ¡Nunca sí! ¡Muy bien, Nicola! Espero que te haya gustado el cuento pero ya es muy tarde y es hora de descansar. ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Buenas! ¡Vamos a ver qué está soñando Nicola Cavernícola! ¡Ajá! 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 La verdad te hará libre la mentira te entristecerá la verdad la verdad la verdad te dará amigos muchos amigos que confían mucho mucho, mucho, mucho en lo que dirás la verdad la verdad la verdad te hará libre te hará libre te hará libre la mentira la mentira la mentira te entristecerá te entristecerá te entristecerá la verdad la verdad te dará amigos muchos amigos que confían mucho mucho, mucho, mucho en lo que dirás di siempre la verdad la verdad la verdad la verdad di siempre la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad ¡Sí! había un perro en una granja que se llamaba bingo b-i-n-g-o 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 ¡Ahora vamos a cantar solo la letra O! Había un perro en una granja que se llamaba Bingo. ¡O! 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 ¡Y se llamaba Bingo! ¡Ahora vamos a cantarlo solo con las palmas! Había un perro en una granja que se llamaba Bingo. ¡Y se llamaba Bingo! ¡Y se llamaba Bingo! ¡Ahora vamos a cantar solo con las palmas! 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 ¡Es un país muy poblado! ¡Muy poblado! ¡Pero con gente muy linda! ¡Miles de millones habitantes vivimos! ¡Pero todos somos muy amables! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡China es un país muy grande con lugares muy bonitos! ¡Tiene muchos habitantes a los que llamamos chinos! ¡China es un país muy grande con miles de dialectos! ¡Nosotros decimos China! ¡Ellos le dicen chungo! ¡Tienen la gran muralla china! ¡Qué grande! ¡Es una de las siete maravillas! ¡Del mundo! ¡Nuestra capital la llamamos Pekín! ¡Pekín! ¡Es una de las ciudades más grandes del país! ¡Wow! ¡Qué linda! ¡China es un país muy grande con lugares muy bonitos! ¡Tiene muchos habitantes a los que llamamos chinos! ¡China es un país muy grande con miles de dialectos! ¡Nosotros decimos China! ¡Ellos le dicen chungo! ¡Me gusta mucho China! ¡Se ve que es un país muy organizado! ¡Y de gente muy trabajadora! ¡Así es Rick! ¡Gracias por lo que me toca! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos al show del Monosílabo! ¡Hoy vamos a presentar la canción Juguemos en el Bosque! ¡Ah! ¡Y una sorpresa divertida! ¡Eh! ¡Pero porque juguemos en el Bosque! ¡Yo quiero la Vaca Lola! ¡Sí! ¡Pero Nicola! ¡Hoy toca Juguemos en el Bosque! ¡Pero yo quiero la Vaca Lola! ¡La Vaca Lola! ¡La Vaca Lola! ¡La Vaca! ¡La Vaca Lola! ¡La Vaca Lola! ¡La Vaca Lola! ¡La Vaca Lola! ¡Ah! Entonces vamos a seguir jugando Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¡Lobo estás! ¡Estoy jugando un videojuego! ¡Entonces vamos a seguir jugando! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque ¡Barnie y Panchito! ¡En un momento les toca! ¿Están preparados? ¡Claro, monosílabo! Pero recuerda que necesito para mi presentación la piedra dorada que se encuentra en el volcán ¡Tranquilo, Panchito! ¡Tenemos al mejor y más eficiente buscador de piedras doradas de volcanes del mundo! ¡Ay! Aquí en el volcán hace mucho calor ¡Por aquí debe estar la piedra dorada! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Está haciendo erupción! ¡Ah! ¡Ah! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¡Lobo estás! Mmm... Bueno, bueno... ¿Listo, listo? No, pero... ¡Igual salgo a comérmelo! ¡Ah! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ah! ¡Ahí viene el lobo! ¡Aquí estoy! ¡Ah! 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 ¡Viene el lobo! ¡Ah! 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 Un momento, un momento... Yo lo que quiero es jugar con ustedes... ¡Au! ¡Au! ¡Uuu! ¡Uuu! Espero que hayan disfrutado la presentación de esta canción Permiso, permiso ¿Qué te pasó, Nicolás? Es que tenías razón, monosílabo Es mejor esa canción Ajá, ajá Pero dime, monosílabo ¿Cuál es la sorpresa divertida que tenías? Claro, Nicolás Aquí está la sorpresa Vamos a ver lo que grabó la cámara escondida Uy, qué lindo mi perrito Ay, qué lindo Disculpa, hermano, pero ese no es un perro ¿Estás seguro? Claro, ese es un reno Los perros ladran y los... ¡Guau! ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo...? ¿Una cámara escondida? ¿Una cámara escondida? No, 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 por favor No, no, no Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila de bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar La granja del abuelo La granja del abuelo La vaca hace El perro hace El gato hace La oveja hace El pato hace Y el gallo El sapo hace El búho hace El pollito hace El burro hace La gallina hace Y el cerdo hace Pero como hace El zorro Como hace El zorro Como hace El zorro Como hace El zorro Alguien que me diga Como hace El zorro La vaca hace La vaca hace El perro hace El gato hace La oveja hace La oveja hace El pato hace Y el gallo El sapo hace El búho hace El pollito hace El burro hace La gallina hace Y el cerdo hace Pero como hace El zorro Como hace El zorro Como hace El zorro Como hace El zorro Alguien que me diga Como hace El zorro Le fui a preguntar A mi querido abuelo Como es El sonido Que hace El zorrito Y el me ha Respondido Pídele por favor Que el mismo Lo haga Ya se como hace El zorro Son muchos Los unidos Ya se como hace El zorro Y es muy divertido Y para terminar Bailen conmigo Si Ya se como hace El zorro Y ahora Vamos a poner A trabajar A los cinco sentidos ¡Ajá! Hay cinco sentidos Que nos hacen saber Cómo son las cosas Que podemos percibir Hay cinco sentidos Llenos de colores Sonidos Sonidos Olores Formas Y sabores Con ellos Es más fácil Descubrir Un mundo Impresionante Por vivir Vista Gusto Audición Alfato Y tacto Feo Saboreo Oigo Oigo Vuelo Y toco Vista Gusto Audición Olfato Y tacto Feo Saboreo Oigo Vuelo Y toco Con ellos Con ellos Es más fácil Descubrir Un mundo Impresionante Por vivir Con ellos Es más fácil Disfrutar De este mundo Cuando salgo A caminar Si Vista Gusto Audición Olfato Y tacto Veo Saboreo Oigo Vuelo Y toco Vista Gusto Audición Olfato Y tacto Veo Saboreo Oigo Vuelo Y toco Ahora Vamos a adivinar ¿Qué usamos Para poder ver Los colores Del arco iris? La pinta ¿Y qué usamos Para poder saborear Un rico limón Acidito? El gusto ¿Y para escuchar El zumbar De una abeja? La audición ¿Y para oler Las flores Del jardín? El papato ¿Y para sentir La fría nieve? El tacto ¡Muy bien niños! Vista Gusto Audición Olfato Y tacto Veo Saboreo Oigo Vuelo Y toco Vista Gusto Audición Olfato Y tacto Veo Saboreo Oigo Vuelo Y toco Seguimos Seguimos adivinando ¿Qué necesitamos Para poder ver Un gato corriendo? La vista ¿Y qué necesitamos Para saborear Un rico helado? Sí El gusto ¿Qué usamos Para poder oír Un trueno? La audición ¿Y para poder Oler una rica hamburguesa? El papato Y para poder Sentir el agua fría El tacto ¡Muy bien! Vista Gusto Audición Olfato Y tacto Veo Saboreo Oigo Vuelo Y toco Vista Gusto Audición Olfato Y tacto Veo Saboreo Oigo Vuelo Y toco Muy bien ¡Ja ja!